Este barco velero cargado de sueños cruzó la bahía me dejó aquella tarde agitando el pañuelo sentada en la orilla marinero de luces con alma de fuego y espalda morena se quedó tu velero perdido en los mares, varado en la arena olvidaste que yo gaviota de luna te estaba esperando y te fuiste metiendo en alas de plata cantando, cantando te embriagó aquella tarde el aroma del mar olvidaste que yo galondrina del aire te estaba esperando te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años te embriagó aquella tarde el olor de asar Este barco velero cargado de sueños cruzó la bahía me dejó tu mirada de fuego encendido clavada en la mía marinero de luces de sol y de sombra de mar y de olivo se quedó tu silencio de rojo y arena clavado en el mío olvidaste que yo gaviota de luna te estaba esperando y te fuiste metiendo en alas de plata cantando, cantando te embriagó aquella tarde el aroma del mar olvidaste que yo galondrina del aire te estaba esperando te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años te embriagó aquella tarde el olor de asar este barco velero cargado de sueños cruzó la bahía no a ver no a ver no 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 o no Gracias.